Ellas son Alaska y Nieves, dos Ponsky pequeños y los niños de la casa. El pasado martes y tras un fuerte aguacero, Nieves desapareció y el viernes lo hizo Alaska. Esta última, asegura un vigilante del sector, fue raptada y subida a un taxi. Han sido días de angustia, desvelo y zozobra a los que se les suman varias llamadas extorsivas para el regreso de las dos mascotas. Un millón de pesos nos están pidiendo, nos hablaron en un tono maluco, como acelerados, que teníamos que vernos personalmente para entregarnos la perrita. Mi hijo les dijo, listo, entonces veámonos en el Alto de las Palmas, en el CAI. Y allá les entregó la plata, inmediatamente nos colgaron y de ahí no sabemos absolutamente nada. Adriana está desesperada, pues los extorsionistas no dan muestras de realmente tener en su poder a Nieves y Alaska. Por eso, la preocupación aumenta, pues se avecina una alborada que afecta la salud de sus dos niños de cuatro patas. Con la alborada me imagino que va a ser una cosa terrible, estamos muy angustiados, hemos publicado en cuanta parte hay, esperando que alguien nos colabore y nos dé razón, que se pongan la mano en el corazón y nos ayuden para que estas situaciones no sigan pasando, porque nos están afectando a todos como familia. Las dos mascotas desaparecieron en el Alto de las Palmas. Si usted sabe algo de su paradero, comuníquelo al 304-13-0807.